No lo puedo resistir De claro que quiero crearte ¡Create! ¡Apuntarte! ¡En realte! Conecante ¡Create! ¡Apuntarte! ¡Ha pa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, hoy tú te ves que te va asiento, te queda bien Corró la foto, explotó el día Y le preguntan qué pasó con él Porque su amiga dio, su prima dio Perdeu mayor falta, no bebé tú sí fue Porque su amiga dio, su prima dio Perdeu mayor falta, no bebé tú sí fue Aos, 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 aos Afsa naa bena jaa Dil mira quehera ha Dil mira quehera ha no, 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 no Brmeno decía no, no, no No, No, No No ¡Suscríbete al canal!